Alex Casi me cae, boludo Este tipo, al lado este tipo Esperen, tengo manzanita Me robé una armadura Se pueden entrar, estoy con ellos en el nuevo Ahí voy, ahí voy Uy, ese me pega de lejos Necesitaba ayuda en él Uy, Nedo tiene el pico El Nedo tiene picos Los estoy aguantando todavía Listo, listo, le rompo, le rompo, le rompo Dale, 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 que los aguanto yo Uy, como pegan, como pegan Bien, 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 ser No, no, me está agarrando los dos en rapiña, su puta Come, come, come manzana Uy, uy, ese hack, ese hack Le está pegando a Alex y me empezó a pegar a mí No lo, no lo se va a pegar Cuidado, cuidado, cuidado Escapo, uno escapo Hay uno que se escapó Vamos, vamos, aquí está un chetado Un chetado Bien, bien, bien Bueno, escapó Hay que recargar Réganos Bien, 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 matalo Bien Creo que escapó Aquí va a estar, mira, mira Si, si, si Le puedo entretener y llegar por atrás Con perla No sé, creo que llegue la perla hasta allá No, no llega, no llega Mira, flecha llega Uy, le está peli No, 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 no ¿Qué? Se me escapó La perla y le pegué al lado del puente Y me caí solo No, no, no Estás jugando con la perla Eh, vamos, sale Se tiró para el piso y justo Al lado del puente Se cayó el pescado, se cayó el pescado para abajo Vamos Vamos al medio, corre Hay uno que está cheto nomás, una sola El pescado está abajo Lo matamos Si, se están matando que se maten, espérate Que se maten y... Hay uno en la verde Si, mira, lo están matando Estoy preparado para bajar en algún momento Si El que muera y... Checa, checa Ahí uno en la isla verde Hay uno, el otro que queda Espera, espera que están... Eso es para el final Ahora tienen que matar Vamos, vamos Baja, 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 baja Te ha tocado ¿Este quién es? ¿Pescado? Sí Pega, pega mucho, eh Pega bastante, sí ¿Nos pegan los dos? Me parece a mí, le pegó los dos Está comiendo noche Está comiendo noche Está comiendo noche Que no comas la noche Ya se comió noche Acaba de comer noche Ahí, ahí, bien, bien, bien Lo... Y ahora... Ahora lo encerramos Ah, no, no, arriba, arriba, arriba Arriba hay un huequito Ahí, ahí Está comiendo, está comente Está rompiendo, está comiendo Está rompiendo, está rompiendo Rompió, rompió, rompió Rompió, rompió Yo no tengo noche No! No me come la noche No me come la noche No, me! Casi no me come la noche No me come la noche Joder No, 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 no answer Tienes noche Tienes pagafilas No, no tengo, no tengo Uy no, pega demasiado demasiado Lole, ahí se volvió el tipo No, no, no Alex, casquito, Alex Casco Uno se lo pone Ahí ya lo tiene puesto Atrás, atrás Péngale entre los dos ¿Cómo viene a morir? Neo, casco El otro Está en la isla Amarilla, está yendo al centro Espera Neo, aguanta, aguanta Botas Neo, botas Algo se derropeó Uy, se derropeó acá Pégale, pégale LOL Teeter, teeter Espero que estoy tocado Neo, pantalones, Neo, neo, pantalones Pégale, pantalones Cámbete, cámbete, cámbete completo Pégale, pégale, se derropeó la botita Se derropeó la botita Uy, uy, llegó el otro y está cheto también Quedó No Eight No sé habrá, solo Cuatro No disparities No, 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 no Ni en serio No, no, no no ¡Uy, glor! Nos darán às首 araç, no, hum, no Ayúdala, ajúdala, ajúdala, ayúdala Uy, pégale Neo, pégale Que se quedo sin papelones No, 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 me la... Casco, nejo, casco, casco Uy, pégale, pégale, pégale Está muy tocado, está muy tocado Pégale, pégale Neos, matas No, no, me está pegando la iglesia, matas Dale, casco No tengo, no tengo Pégale, pégale No, no, me va a matar Uy, sofe, sofe, espera Lolo, ahí me queda la última noche No, no, tú me comió la manzana Me queda la última noche No, 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 tú me comió la manzana No, 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 tú me comió la manzana No, 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 te quedaste sin nada Te quedaste sin nada, Neos, Neos Pantalones, petera No, 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 pens Cuál Como ideal tirar la perlucilla Hágame De acuerdo nunca más rompre perro Lo mío es los dos denke Ok Pues, no me comió la manzana No, dícola No, 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 no Neos botas Es mi ultima noche, ya no tengo No, tengo que tratar de escapar Creo que tiene arco Si, pero... Ya no creo a mi, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Ay, 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 ay El otro está subiendo para... Ya sube, ya sube, nego, que va un poco de tira No, no, soy muerto, soy más muerto que... Los tipos estaban rechetados Ahí, ahí, nego, nego, pégale, 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 nego No, 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 antes lo hubieras pegado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pasa la isla de... Creo que... No tiene ni el diamante... Ah, si tiene el diamante de activador 3 No va a subir, no va a subir por donde está ¿Por qué no lo tiras? Tíralo, tíralo, tíralo No, estoy muy tocado, estoy muy tocado Vuelve, 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 corre, 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 corre Vuelve, vuelve, corre, 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 corre Tíralo, tíralo Ahí te va el tipo, ahí te va el tipo, ahí te va el tipo Tíralo Abajo ahí está Ahí está, ahí está, bien, 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 bien Estoy muy reto, estoy retocado Compra notch, ahí hay Tienen generador al 3 No, el casquito que faltó El diamante En el otro tipo Oh, y todo el pescado, el que estaba todo tocado Ah Está abajo, está acá en su viento y está todo tocado, Neo Déjalo, déjalo que... Está subiendo hacia la isla naranja Foto cian isla Le dice que se vaya a la isla Sí, pero el pescado no va a ir ¿A dónde está el pescado? Sí, sí, va, está en el medio, está en el medio, el pescado Si, está sin caso Sí, pero está yendo a buscar el diamante, sí, está muy tocado Sí, sí, eso va a ser, eso va a ser Está agarrando diamante en el medio No tiene Nika No tiene Nika Me siento la mano No Está agarrando oro y está agarrando diamante Está en el puro medio Deberías, deberías matarlo, ¿no? ¿Quieres el medio y el diamante? Sí, sí, voy ahora Sí, sí, voy ahora El tipo está en el puro medio, está agarrando diamante Ahí, ¿dónde están los ejes de noche? Lo vuelvo en este puente en un momento Me voy con dos notch, la verdad Espero que el tipo no tenga más Oye, el tipo tiene un efecto de notch Tiene un efecto de notch Pero Rui ya se detectó para probar ¿Dónde está? Está en el puro medio, en el centro, centro, centro Está en el centro agarrando En los tres generadores de diamante que está ahí No hay Ahorita están en el puro centro Sí, 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 se está moviendo Está moviendo ¿Dónde vas? Espera, 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 está en el medio Ahí está, ahí está, mira, 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 mira De frente, de frente Tíralo, 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 flechazo Flecha, flecha Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí Ahí, es ahí, es ahí, es ahí Ahí, aquí, creo, creo, creo que te tira Ahí está, para abajo PG Adiós Le tiraste por el huequito, ¿cierto? Sí, 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 claro PG PG nuevo No